Carmen Aida Lazo, actualmente es decana de la Escuela Superior de Economía y Negocios ESEN, donde también ha sido profesora durante los últimos seis años. Ha trabajado como oficial de programas y como coordinadora adjunta del Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD. Fue asesora del Ministerio de Economía y formó parte de la primera junta directiva de la Superintendencia de Competencias. Desde 2013 ha participado en diferentes juntas directivas como la de Techo, Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, Banco Azul, Glass Queen Internacional y de la FUSADES. También formó parte del equipo encargado de formular y negociar el FOMILENIO II y ha participado en el programa Escuela para los Jóvenes Líderes, orientado a fortalecer las capacidades de alumnas de institutos nacionales. Donde pude ver la parte empresarial. Fue de las primeras promociones en obtener una licenciatura de Economía y Negocios de la ESEN. Continuó sus estudios en la Universidad Católica de Chile con una maestría en Macroeconomía aplicada. Y luego en la Universidad de Harvard con una maestría en Desarrollo Internacional. ¡Mate arriba! ¡Mate arriba! Su aspiración política la llevó a inscribirse en el Partido de Concertación Nacional PCN. Ahora es la candidata a la Vicepresidencia de El Salvador por la Alianza por un Nuevo País. Conformada por ARENA, PDC, PCN y DS. Eduardo Alegría López, Rumbo a las Urnas 2019. planets 2019 2 Cliquevin